¡Vamos para la pista de 1! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡El Corsair a la pista de 1! ¡La Rujo con 12 la gana! ¡La gana el gol de José por la pista 1! ¡Vamos marcando 7'20! ¡7'20 con 13! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aquí de Durso Racing! ¡Pablo dice presente! ¡Felicitaciones! ¡Primera vez que vienen a correr! ¡Impresionante los tiempos! ¡Esta es la primera semilla!